Música Bueno chicos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video de PokeMMO En el que vamos a ver los cambios de tiers del mes que viene Como siempre solemos hacer Han salido a discusión como siempre en el foro Para que la gente discuta que tal le parecen los cambios Y así agregarlos o no Pero bueno normalmente cuando los ponen aquí a discusión en el foro Normalmente se suelen cumplir Casi nunca cambian nada Así que vamos a verlo directamente Para ver un poquito que es lo que posiblemente vaya a llegar finalmente Cuando entre el nuevo mes de octubre Que son bastantes cambios O sea la verdad que es de las veces que más cambios tenemos Espectacular Y hay algún que otro cambio que es muy muy importante Muy muy tocho Así que vamos a ver uno por uno PokeMMO por PokeMMO los que van subiendo Así que vamos a empezar directamente por Overuse Los Pokemon que suben desde Under hasta Overuse Que tenemos un Pokemon bastante importante Porque es muy bueno que nosotros que el señor Gastrodon Una wall espectacular Ahí me gusta sobre todo como wall especial Me encanta porque además con esa distribución de tipos agua-tierra Que es muy buena me encanta O sea es de mis distribuciones de tipos favoritas Y encima teniendo colector Le permite tener inmunidad además al tipo agua Que en este caso sería neutro Pues le tenemos inmunidad al agua Y además nos sube el ataque especial En fin un Pokemon muy bueno con un moveset bastante sólido Y a mi la verdad es que cuando lo he utilizado me ha gustado mucho Y perfectamente yo lo veo en Overuse bastante bien ¿A quién le va a joder más esto? Pues a la gente como todas las subidas de Pokemon A la gente que utilizaba a Gastrodon en Underuse Porque ya no lo va a poder utilizar Porque se queda baneado en esa tier Por lo tanto solamente se puede utilizar en Overuse Vamos a ver el siguiente Pokemon Porque son dos Pokemon los que suben a Overuse Uno sería Gastrodon Y el otro sería el señor A ver si lo veo Porque no lo veo por aquí De hecho es que Ah bueno aquí está El señor Bronzong Vale Bronzong Espectacular Porque es que esto la verdad es que me sorprende mucho Seguramente lo ponga en la miniatura Porque me parece bastante espectacular Este Pokemon que suba a Overuse Yo no lo recuerdo nunca en Overuse Cosa que por ejemplo Gastrodon Que acabamos de ver Si que ha estado varias veces en Overuse Por lo menos yo Si que lo recuerdo De hecho recientemente Pero yo no recuerdo nunca A Bronzong en Overuse Corregidme Puede ser que si que haya estado Vale perfectamente Puede ser Pero yo la verdad es que no lo recuerdo Siempre ha sido un Pokemon carne de Underuse O incluso de Neveruse Así que bastante espectacular Vale un Pokemon que es muy bueno Porque sirve mucho para poner las pantallas Puedes explotar con él Más que nada es un poco Anoyer Un poco para tocar los huevos Vale un poco Stahl Más que Wall Pero bueno también sirve como Wall Y es bastante bueno Además tiene por ahí Levitación Que lo hace ser inmune al tipo tierra Y no está nada mal A mi me gusta Tengo que decir que no lo he usado nunca Pero me gusta Me refiero Que lo veo un Pokemon muy bueno Vale me he enfrentado a él Doscientas mil millones de veces Y en fin pues Es un buen Pokemon Vale me gusta bastante No sé Si tenga algo que ver Porque es que ya os digo Yo no lo he utilizado No he tenido que ver La habilidad oculta No creo Porque duplica el peso del Pokemon Metal pesado Supongo que con cuerpo pesado Se puede utilizar Pero no creo que eso tenga algo que ver Quizás sí Lo dudo Vale porque yo creo que Levitación es bastante mejor Pero bueno Vamos a ver directamente Los Pokemon que suben a Underuse Vale una tierra también Bastante importante Que muchas veces Está infravalorada Porque la gente no la juega Por favor jugadla Porque mola mucho Vamos a hacerlo bastante rápido Porque hay muchos Pokemon Que han subido La verdad Una barbaridad Tenemos por un lado El señor Golem Que subiría a Underuse Lo cual me sorprende Es un Pokemon que No lo suelo ver yo No lo he visto yo Por lo menos muchas veces En Underuse Un Pokemon Que a mi no me gusta tanto Porque los Pokemon de tipo Rocatierra Me dan mucho asco En el sentido Malo O sea que decir No me gusta utilizar Pokemon Tenemos Roca Tierra Porque es que tienen Mil millones Doscientas Cuatrocientos Mil de debilidades O sea yo no entiendo No entiendo Por qué tienen tantas Pero tienen muchísimas De hecho es que ya tienen Dos por cuatro Que una es el agua Y la otra es la planta Que encima se ven muchísimo No me gusta Vale la verdad es que no me gusta Obviamente se pueden poner Las trampas rocas con este bicho También puede explotar No sé Tendrá sus usos Vale yo desde luego No lo he utilizado nunca Me parece muy curioso Que suba a Underuse Sinceramente Pero bueno Pues ahí estaría El señor Golem Un clásico de primera generación Vamos con el siguiente Que este si que le he utilizado Y de hecho Le he utilizado bastante Que sería A ver si lo encuentro Porque Ah vale es que no está ni aquí Está sin tier Oh my god Vale tenemos al señor Ludicolo Y esto Tiene su explicación Bastante clara Que es básicamente Porque está Politoed En Underuse Entonces ha aumentado El uso De los De los equipos Climáticos Y el Ludicolo Pues en clima Es muy bueno Tanto por Trenado rápido Que le hace ser Un atacante especial Espectacular Ya que le duplica La velocidad Y tanto por cura lluvia Que le va subiendo La vida cada turno Cuando está la lluvia puesta Yo lo he utilizado Como wall En equipos de lluvia Y la verdad Que es bastante bueno Con su tipo Agua planta Es impresionante Y además un saludito aquí Para mis Suscriptores mexicanos Porque este Pokémon Claramente Es un Pokémon Mexicano Vale así que vamos Con el siguiente Pokémon Que sube Que sería el señor Bueno a ver si lo veo por aquí Ninjas Ninjas Bueno ya he hecho spoiler Aquí está Ninjas Vale El señor Ninjas Subiría a Underuse Un Pokémon Que básicamente En lo que destaca Es en tener La habilidad Impulso Es lo Lo característico De este Pokémon Que le subiría La velocidad Cada turno Eso lo hace Ser un Pokémon Bastante temible Además Tiene danza de espada Por ahí Pega bastante duro Y en fin Es un Pokémon rápido Que pega Vale básicamente Ese es su rol Y bueno pues está bastante bien No sé si tanto Como para Underuse Me sorprende un poco Yo quizá Creo que En Nevir Quizá esté un poquito Mejor que Que en Under No creo que dure mucho Vale ese es mi Mi resumen Pero bueno vamos a ver que tal Vamos con el siguiente Que este también Yo creo que a mucha gente Le va a hacer un poquito De ilusión Porque tiene muchos fans Que es el señor Blaziken Blaziken subiría De Nevir A Under También me sorprende Porque es un Pokémon Que yo desde luego No recuerdo Verle en Underuse Seguramente haya estado Porque es un Pokémon Muy popular Y que bueno Pues mucha gente utiliza Al final Alguna vez habrá estado seguro Pero yo la verdad Es que no lo recuerdo Y es un Pokémon Pues que no está mal Del todo Pero tampoco lo veo Tan roto De hecho hay Pokémon Que tienen su mismo tipo Y su mismo rol Como por ejemplo Infernape Darmanitan Bueno no es tipo lucha Darmanitan Pero prácticamente Como si lo fuera Hay Pokémon En Boar Incluso a mi me gusta más La verdad En Boar Con su oculta Me gusta más que Blaziken Alguno me va a decir Que soy un subnormal Os juro que me gusta más Pero bueno Si tuviese su oculta O sea que ese impulso Justo la misma Que tiene el anterior Pokémon Que hemos visto Ninjask Quizá con un impulso Pues si que estaría Muy muy roto Bueno quizás no Obviamente estaría rotísimo Pero estando así Sin su oculta A mi la verdad Que no me gusta tanto De hecho yo cuando me suelen Sacar a Blaziken Me lo quito del medio Súper rápido La verdad Cuando jugaba en Never Me refiero Veremos a ver que tal Vale Yo creo que no va a durar mucho La verdad Vamos con el siguiente Pokémon Que de nuevo Tiene bastante que ver Con los climas Vale Con la introducción De los climas En Under Que sería Seismito Que sube de Never A Underjus Y todo viene Por culpa de Polito Pasa exactamente Igual que con Ludicolo Porque tiene Nado rápido Y esto le hace ser Un Pokémon temible Al lado del señor Polito Vale Compartiendo Equipo con Polito Así que bueno Pues si lo quieres llevar Con Polito Es un Pokémon espectacular Un Pokémon muy bueno Incluso ha estado en Overjus Este Pokémon Porque es que es increíble Esta rana Agua tierra Ya sabéis Que me encanta Así que muy buen Pokémon Vale Lo recomiendo un montón Vamos con el siguiente Pokémon Que sería el señor Shattu Que es básicamente El Espeón de Aliexpress Literalmente Este Pokémon Está aquí Ahora en Under Y está en Never Porque tiene Espejo Mágico Vale Le pusieron la habilidad oculta Espejo Mágico Que es una de las mejores habilidades Del juego Posiblemente Que lo que hace Es que devuelve Toda la mierda Que nos eche al rival Cuando está Shattu Y bueno Pues es espectacular Ya sabéis que Espeon Es buenísimo Pues Shattu Es exactamente igual Pero un poquito peor Por sus stats Vale Básicamente Que son más flojas Que Espeon Vamos con el siguiente Que de nuevo También tiene que ver Con los climas Que sería Venusaur Vale Venusaur Ya sabéis Que es un Pokémon Temible En clima Es un Pokémon Espectacular Gracias a su habilidad Chlorofila En el sol Es increíble Y como tenemos a Ninetills En Underjus Pues evidentemente Ha incrementado su uso Es que es algo que se veía venir Es un Pokémon muy bueno Incluso ha llegado a estar En Overused Y me encanta A mi la verdad Que este cambio Me jode un poco Porque me gusta utilizarlo En Neverused El Venusaur Wall A mi me gustaba El Venusaur osado Y yo lo utilizaba ahí Pero en el momento Que le pusieron Chlorofila Pues ya me lo quitaron De Never Y pues es lo que hay Y yo es que no lo utilizo Con clima Yo lo utilizo de normal Me gusta Venusaur sin clima Me encanta Y bueno Pues no lo puedo utilizar Porque es que en Under Sin clima Pues no va a hacer mucho Y lo mismo te digo Peor De Overused Tampoco va a hacer mucho Sin clima Como funciona Sin clima Es en Never Pero bueno Vamos con Los Pokémon Ya bueno Estos serían los que han subido A Underjus Y tenemos Ahora los que han subido De Chintier A Never Vale Vamos con los que Van A Neverjus Vale El primero sería El señor Aerodactyl Vale Aerodactyl Bueno Aerodactyl Está en Under No es verdad Claro Aerodactyl No es No perdón No lo tiene aquí bien puesto Aerodactyl baja Vale Aerodactyl baja Pues igual alguno que otro que he dicho Bajaba también Estoy pensando No creo que no Creo que todos los que he dicho son subidas Si si Todo lo que he dicho son subidas Si todos son subidas Vamos a ver Los que Bueno Aerodactyl en este caso Bajaría Vale Bajaría De Never A Underjus Vale Vamos con Aerodactyl Aerodactyl es un Pokémon muy bueno Que mete trampas rocas Utilizándolo de líder Es bastante tocho La verdad A mi me gusta mucho Como líder Porque entra Y mete las trampas rocas Y normalmente siempre aguanta Porque como tiene Como le suelen llevar Con banda focus Pues suele aguantar siempre un golpe Y mete esas trampas rocas ¿No? Así que no está nada mal Un Pokémon que pega mucho Es muy rápido Y en fin Pues está bastante bien Este Pokémon de hecho A veces Ha estado en overused O sea Sorprende pero si A veces ha estado en overused Así que vamos con El siguiente Pokémon Que este también Está en under ¿Vale? O sea que sería una bajada Que sería el señor Blastoise Que lo estoy diciendo así Porque no está especificado Normalmente lo especifican aquí Pero en este caso No han especificado La subida y la bajada Directamente han puesto La tier en la que va a estar Así que tenemos a Blastoise En Neverused Un Pokémon que a mi Sinceramente me gusta Lo he utilizado con salpicar Da bastante miedo Porque pega muy Pero muy muy duro Así que bueno Pues veremos a ver Que tal lo hace En En Never ¿Vale? En Never Yo creo que va a reventar bastante No creo que dure mucho Yo creo que este Pokémon Tiene que estar sí o sí En Underused La verdad sinceramente Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos con el siguiente Pokémon Que sería También baja Que sería el señor Medicham ¿Vale? También es una bajada De Medicham Medicham es increíble Es un Pokémon que a mi me gusta mucho Yo lo he utilizado De hecho tenéis Pokémon Review de él Hace poco que la subí Y me encanta ¿Vale? Con energía pura Obviamente revienta Con esos patadas Salto alto Con cabezazo zen Es increíble ¿Vale? Es un Pokémon muy bueno Que pega muy duro Y es bastante temible Yo creo que para Never Use es demasiado tocho En mi opinión Luego Uy 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 Este es increíble Este me da mucha pena Tenemos a Milotic Que baja De Antiruse A Never ¿Qué cojones le ha pasado a Milotic? ¿Qué le ha pasado a este bicho? Milotic es un Pokémon Que a mi siempre me ha gustado mucho Como Wall Es un Pokémon Muy bueno Una Wall espectacular Y que baje A Never Me parece una cosa De locos No sé Quizá el mes que viene Se vaya de Never ¿Vale? O sea es que No me sorprendería Este paso Es increíble La verdad es que Me parece espectacular Esta bajada Si que En fin Os recomiendo que lo utilicéis Porque como Wall Es espectacular Y en Never Use yo creo que Vamos Va a hacer Destrozos como Wall O sea a mi por lo menos Me parece demasiado bueno Vamos con otro Pokémon Que me se vende un montón También es otra bajada ¿Vale? No lo han especificado Porque son todas bajadas ¿Vale? Todo lo que he dicho de Never Son bajadas desde Under Tenemos el señor Venomoth Venomoth Bajaría a Never Use Cuidado con Venomoth Venomoth es un Pokémon Que como le dejes Banda ancha Te mata ¿Vale? O sea te mata Todo el equipo Porque con danza Aleteo Es espectacular Además tiene Sonífero Mucho cuidado En este Pokémon Muchísimo cuidado O sea que Vamos Es espectacular Además con Cromo Lente Potencia sus movimientos Poco eficaces Así que De verdad que este Pokémon Le veis así Como una mariposita No sé qué Parece que no es tanto hecho Pero realmente Da bastante miedo Yo os digo que es muy muy bueno Así que nada más chicos Esos serían los cambios Que tenemos Este mes Ya veis que son muchos Demasiados diría yo La verdad que me sorprende Que sean tanto Porque normalmente Pues no suelen ser Como digo No suelen ser tantos Pero bueno Vamos a ver qué tal Obviamente todo esto Dependerá De Pues cómo se desarrollan Estos Pokémon En esas tiers Porque la verdad Es que alguno Da bastante miedo Como por ejemplo O sea sobre todo la bajada ¿Vale? Porque las subidas Da bastante igual Porque al final Esos Pokémon Ya se podían utilizar De antes en esas tiers Pero las bajadas Como Milotic Venomoth Aerodactyl Etcétera Cuidado Cuidado Mucho cuidado Así que nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.